Música Somos Benny B, somos una asociación sin ánimo de lucro, laica, independiente que trabajamos el turismo sostenible de una forma muy radical, podríamos decir, con Nicaragua. El turismo sostenible se basa en cuatro ejes, en la sostenibilidad cultural, la sostenibilidad social, económica y sobre todo ambiental. Benny B trabaja en Nicaragua con diferentes cooperativas o diferentes proyectos turísticos, turismo rural comunitario, y lo que hace es organizar viajes, tanto individuales como colectivos y solidarios, pues eso, pues por estancias de siete días, quince días, un mes, una semana, a la carta y demás. Tenemos unas rutas que básicamente abarcan la totalidad del país, pues la capital Managua, Matagalpa, Estelí, la costa Pacífica y todo en torno a ese eje, que es la sostenibilidad turística, y eso, pues para ser un puente entre los proyectos turísticos comunitarios en Nicaragua y, pues, diferentes entidades o particulares del Estado español. Creemos que la única manera de cambiar el modelo actual es practicando uno alternativo y diferente. Benny B aporta su pequeño grano de arena en el tema del turismo en Nicaragua, en este momento, esperamos ampliar, y, bueno, estamos encantadas de estar participando en una red... Usted, parece un rin de bosío. Dos minutos. En una red que prima lo colaborativo y la propiedad colectiva frente al individualismo, ¿no? Nos declaramos feministas, nos declaramos ecológicas, nos declaramos con intenciones de ser democráticas, porque es la historia, y sobre todo viajeras y turistas, y sobre todo viajeras, pero sí perjudicar al medio ambiente ni a las comunidades que están en la otra parte atendiéndonos y recibiéndonos para hacer una estancia más agradable. Somos Guaslala, somos un proyecto educativo, somos una asociación, nuestro nombre está relacionado con una novela de Jecon Dabeli, y hay un pueblito en Nicaragua que se llama Guaslala que habla de la utopía, ¿no? Entonces, para nosotros, hablamos de ideal y movimiento en relación a la utopía, queremos hacer una... o sea, creemos que la educación es parte de la transformación social y vamos acompañando en este proceso que siempre es en cambio, ¿no? Que el ideal nunca llega y vamos cambiando en función de las personas que andamos por allí y de lo que vamos soñando. Bueno, comenzamos este proyecto por una inquietud educativa en relación a la pedagogía libre o la pedagogía activa, teníamos una inquietud algunas de nosotras como madres, lo que hemos hablado de la transformación social y también en relación a generar diferentes relaciones, tanto en el modelo laboral como en el modelo económico, en el modelo ecológico y así. Y entonces, así es como comenzamos. Somos una asociación y para nosotros es importante la participación de todas las personas que están por allá, así como de las cinco personas, las cinco mujeres que estamos sobre todo más ahí. ¿Qué es Guaslala? Guaslala es un espacio para peques donde atendemos las necesidades y los intereses de los mismos y donde especialmente el equipo educativo, la familia y el entorno son los que acompañan el caminar de los y de las peques con respeto, seguridad, amor y confianza como bases del proyecto. Vamos a ir pasando alguna foto donde se ve el espacio. Además del espacio para peques, entendemos que es un espacio donde las personas adultas también crecemos, donde se hace formación, donde se posibilitan distintas energías y vamos creciendo entre nosotras y un espacio donde cuidarnos y donde cuidar aspectos como la parte económica o la parte ecológica o otros aspectos. Un segundito, ahora mismo estamos en Montañana, en un espacio con peques de 2 a 6 años y vamos a comenzar otro espacio de 0 a 3 en La Cactuja. Queco es un lugar bastante mágico, es un lugar de encuentro, es un lugar de resistencia, de resiliencia, de formación, de redes sociales y también de creación de utopías. Y voy al grano. ECO es una realidad muy compleja y simple a la vez. Siendo empresa, somos una empresa de no lucro. Estamos integrados en el mercado social de Madrid, en la economía del bien común y por tanto el paradigma desde el que nos movemos siempre ha sido la cooperación y la colaboración. ¿Exactamente qué hacemos? Hacemos procesos de participación ciudadana en el ámbito de la energía. ¿Y por qué hacemos esto? Desgraciadamente, ya hace mucho tiempo, pero de una manera ahora mismo feroz, las grandes corporaciones energéticas se están cargando las alternativas al modelo fósil y a la nuclear. De ahí que sea fundamental, fundamental la participación de la ciudadanía. Nada va a cambiar si la ciudadanía no está empujando. Nos dedicamos a tres cosas dentro del ámbito de la energía. Nos dedicamos al fomento de las renovables. Nos dedicamos también al fomento entre la ciudadanía de una cultura del ahorro y de la eficiencia energética. Y ahora mismo hemos empezado un nuevo proyecto precioso para los que estén en Madrid, que es un espacio de encuentro físico que se llama Sabia Solar, que está empezando a ser ya un epicentro de los movimientos ciudadanos de Madrid. Adeván nace de la experiencia de más de 15 años como profesionales en el asesoramiento de entidades, empresas, autónomas y particulares, dando respuesta a las necesidades de gestión y a todo este tipo de cosas que suelen gustar tan poco, sobre todo en los proyectos sociales. Las tres personas, somos tres mujeres, Aurora, Isabel y yo. Cada una estamos especializadas en una de las áreas de gestión y empezamos en el año 99 con una cooperativa que se llamaba Algaria, que fue la primera cooperativa e iniciativa social que se creó en Aragón. Y de ahí hemos pasado por diferentes fases y ahora mismo estamos en este proyecto. Nuestra misión es ofrecer servicios de asesoría y consultoría laboral, fiscal, contable y económico-financiera a entidades sociales, empresas y particulares, con el objetivo principal de dar la máxima tranquilidad y confianza a nuestros clientes en estas áreas que en la actualidad generan tanta incertidumbre, para que puedan dedicar todo el esfuerzo al desarrollo integral de su proyecto. Normalmente, sobre todo con el tema de acompañamiento de entidades sociales, lo que más nos hemos encontrado ha sido lo típico de yo soy un desastre, es que a mí me encanta hacer esto, pero además como todo el mundo, la mayoría de la gente es súper creativa en un mogollón de cosas, pero los papeles hoy es que se me vienen encima. Pues un poco nuestra función es ser esas madres pesadas que vamos detrás de todo el mundo para no te olvides esto, mañana termina el plazo de esto otro, por favor dame este papel y así que la gente pueda vivir un poco más con relax lo que es su proyecto. Los valores que nos mueven son los valores de la economía social y solidaria, la equidad, el trabajo, el cuidado al medioambiente, la cooperación, el no tener carácter lucrativo, aunque sí que es cierto que nosotras como cooperativa de trabajo asociado, nuestra fórmula jurídica no está dentro de las enmarcadas y nada de modo lucro, pero nosotras tenemos el planteamiento desde los principios de nuestra cooperativa de los posibles beneficios, si algún día hay que tenga la cooperativa, pues que se revierta en la creación de nuevos proyectos sociales dentro de ella. ¡Gracias!